bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a bordar el centro de mi nochebuena voy a utilizar dos colores un amarillo y un verde limón le voy a hacer el nudo francés es una puntada que se ve muy bonita y que también es muy fácil de realizar bueno para realizar esta puntada es vamos a darle unas vueltas con la hebra a la aguja y vamos a ir ajustando a la aguja para que no quede suelto nuestro nuestro nudo no aquí miren un pequeño avance que la verdad es que se ve muy bonito a mí me gustó mucho cómo quedó como siempre mi hebra de inicio sin hacer nudos sale aquí con más detalle la puntada me doy 1 2 3 vueltas a la aguja la introduzco ahí para que se vaya a la aguja revés ajustando la hebra siempre para que no quede suelta la no quede suelto el el nudo si me voy por el revés nuevamente me regreso con la aguja y le doy otra vez 1 2 3 vueltas y ahí al ladito vuelvo a introducir mi aguja hacia el revés y así se forman los nudos nuevamente me regreso con la aguja igual 1 2 3 vueltas a la aguja ajusto la hebra es siempre para que no quede suelta no quede suelto mi nudo francés ajusto y otra vez me regreso con la aguja nuevamente me doy 3 vueltas 1 2 3 y otra vez sale no hay que olvidarse que hay que ajustar la hebra hay que ir jalando para que quede justo la hebra en la aguja y a la hora de jalar pues se quede el nudo así fijo y firme y lo mismo se va a hacer en todo el diseño en este caso todo el espacio que yo quiero ponerle ese amarillo si estoy utilizando acrilán estambre o hilo tres hebras como lo conozcan del grueso por eso es que estoy utilizando hebra sencilla miren aquí quedó mi cubierto ya el todo lo que le voy a poner de este color amarillo ahora le voy a poner el segundo color de la misma manera inicio con mi hebra sin nudo este le voy a poner doble hebra porque el color es digo el estambre es delgado entonces le pongo doble entonces le voy a hacer solamente dos vueltas a la aguja ahí está 1 2 y introduzco mi aguja ajusto me regreso nuevamente con mi aguja otra vez 1 y 2 muy sencilla la esta puntada llamada un nudo francés y la verdad es que luce muy bonito sí así es como quedó el centro de mi noche buena espero que disfruten mucho del vídeo agradezco todo el apoyo que le brindan a este proyecto de abordando con lore agradezco sus comentarios bueno a todos los que comparten a todos los que le dejan ahí una un like también muchas gracias y muy pronto les hubo más más detalles de este proyecto de noche buena bueno a todos los que le d leva a ustedes Gracias.